¿Qué opciones de comunicación hay en contra de la ley? Bueno, como le dije recién, jefe, no hemos recibido comunicación oficial, por eso puntualicé ahí. Todo lo demás es red. Cuando llegue oficialmente, Barcelona tiene tres días, hasta tres días para responder. A partir de ahí, nuestro departamento jurídico trabajará, evidentemente, para emitir una respuesta. Conjuntamente todos, ¿no? Es un problema que involucra a todos. Pero los hombres de fe siempre sabemos que estos temas se van a resolver. Y yo espero, sinceramente, que se vaya a resolver de la mejor manera. En su momento, con Aquiles, lo puede certificar él. Tuvimos reuniones y vimos en el jugador la intención de querer al club y la intención de ponerle el hombro. Yo me aferro a eso, hasta que me demuestre lo contrario. Muchas preguntas. El día de ayer hablaba, con la base que hoy tiene, se está entrenando. Pero obviamente se esperan también refuerzos, los últimos refuerzos que puedan completar en algunas posiciones. ¿Cómo se está trabajando en eso? Porque ha surgido el nombre de Gabriela Chiriente, tengo que preguntarlo. Y creo que también hay un delantero más que también lo quiere a Barcelona. ¿Sabes por qué me sonrío, no? Amigo, soy comunicador. Y estuvimos con Fabián Bustos, hablando todas las noches, hasta tarde, y en ningún momento me dijo necesitar refuerzos. Fabián está muy feliz como está el plantel. Ahora, ustedes me pueden preguntar lo que quieran. Y esto es normal, yo cuando lo sé. Y nos acercó a alguien la posibilidad de que Gabriela Chiriente hoy juegue su último partido con Morelia. Es algo que él debe resolver con su dirigencia. Y si viene con la... Perdón. Si sale de Morelia con la condición que no hay que pagar absolutamente nada, ni préstamo, ni menos, un pase, y que Morelia pague parte de su ficha, la mayor parte de su ficha, la puerta abierta está, porque es un gran jugador, un líder positivo, un hombre espiritual, un hombre de fe, y recibe el consentimiento del entrenador. Siempre y cuando, lo más importante, yo creo que tenemos que sacarnos el chip de todo lo que sucedió desde el 2019 para atrás. De que Barcelona va a venir alguien en un helicóptero, va a venir el Messi reencarnado, y vamos a... Barcelona tiene una crisis financiera. Estamos esperando el dictamen final de la auditora que está trabajando, gracias a los notables barcelonistas, expresidentes, que han tenido en esta iniciativa, están trabajando a puertas abiertas, todos los días tengo que firmar documentos para que ellos puedan ingresar en los diversos archivos del club, y el momento que eso se dé a conocer, será público, como vamos a hacer todo aquí, en esta administración. Entonces, volviendo al tema de la pregunta, si Achiller u otro jugador de aquí hasta que empiecen los torneos oficiales, se adaptan al presupuesto que ha impuesto la convicción financiera y aprobado por nuestro vicepresidente deportivo y la Secretaría Técnica, vendrá. Si no, aquí no se va a hacer ni media locura para atraer a ningún jugador. Presidente, buenas tardes a los directivos que tienen. Presidente, pues son hombres que saben mucho de fútbol, como Aquiles y como Javier también, de consulta. ¿Usted cree que Barcelona en este momento necesita otro refuerzo? ¿O usted cree que con la plantilla que tiene en este momento el Barcelona basta y sobra para encarar esta primera etapa del 2020, Presidente? Gracias. Es una gran pregunta. Una cosa es lo que yo crea, otra es lo que quiera y otra es lo que pueda. Y si usted me dice no podemos nada. A mí me gustaría, a mí, como dijo un amigo aquí, me gustaría un central más y un centro-lantero más. A mí me enseñaron que los equipos campeones tienen que tener cinco centrales de gran jerarquía. Hoy tenemos cuatro y ahí, en ese cuatro, está Josué Quiñones que tiene 18 años, que para mí es el futuro de un crack. Lo analizaremos. Ya te digo, si se puede, tenemos el aval, el aval del señor que tengo a mi izquierda y la aprobación del que tengo a mi derecha, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo he pensado en su palabra, presidente, un hombre de frente, quiero consultarle por esa misma remencia que usted ha indicado, los objetivos que tiene como Barcelona y si algo trastorna esta situación. Algo también que usted había señalado sobre el sinceramiento de las deudas que están trabajando a puertas abiertas de usted, pero hay una percepción ¿a cuántas senderías se ha consultado? Es muy sensible dar números, por dar, y no corresponde. Por ahí también se ha fiestrado la información y demás que no nace del club. La realidad es que parte de los compromisos que hemos hecho es mostrar todo y así va a ser. Y cuando se sepa el final de la sendería será el número final, inclusive en nuestra asamblea que tenemos hasta el mes de marzo para hacerla, nuestros socios nos pedirán una sendería más. Y en la cual por supuesto que también se van a ahorrar. La realidad no asusta, hay que enfrentarla. Y cuanto más claro tengamos los números mejor se puede enfrentar. Lo que no podemos que a veces perjudica nuestras negociaciones con entidades financieras es empezar a decir cualquier tipo de cifra. Entonces tenemos que ser concretos y eso es lo que se va a mostrar. Así vamos a trabajar. ¿Y los objetivos? Objetivos como dijimos siempre en Barcelona es obligatorio pelear todo todo lo que juguemos conocemos el paladar y la exigencia de nuestros socios nuestros hinchas de nuestra gente queremos un Barcelona que pelee todo intente ser campeón por todo lo que juega pero con los pies sobre la tierra como dije sin hacer locuras. ¿Qué pasó con el tema del jugador de la nueva campana y la otra de darse los resultados de la doctora María? ¿Qué acción Barcelona tomaría o emprendería con su directorio para estas personas que en su momento dejaron al club comenté de esto? Bueno, primero buena pregunta porque no me la habían hecho el tema de Leonardo tuvimos reuniones periódicas con nuestros dos vicepresidentes con Pablo Campana y su papá con quien tenemos una relación de amistad siempre lo recalco antes que Nazcareo con su familia Leo es libre desde mediados del 2019 ¿por qué? porque un jugador seis meses antes de que termine su contrato tiene la posibilidad de empezar a negociar su pase hemos tenido la oportunidad y darle la posibilidad a su familia de que decidan ellos si bien para nosotros antes del 31 de diciembre era muy complicado hacer uso de la opción le dimos la posibilidad porque nos ponían a trabajar como nos pusieron a trabajar con Viñatares con Rivero con Emanuel Martínez tuvo esa posibilidad o la posibilidad de renovar el préstamo con la cláusula de salida cuando quiera el jugador la intención a ver hoy Leo es horrible si él tiene la intención de arreglar nosotros estamos dispuestos como fue en las últimas palabras nuestras como institución de decir lo que quieran hacer lo hacemos no era un tema solo del 31 de diciembre a las 12 de la noche de poner 500.000 después hay que arreglar un contrato con el jugador porque si tú pones 500.000 y no arreglas contratos de nada vale caso Burray se pagó 200.000 dólares su cláusula pero si no hubiéramos tenido el acuerdo con el jugador previo y todo solucionado por su contrato no hubiese pasado nada entonces eran las dos cosas de la mano a ver no cierro la puerta yo estoy convencido por la relación que tengo con su familia que el día que tengan otro tema para salir nos lo van a comunicar directamente y de momento le hemos dado la posibilidad de que si desea un préstamo o si desea hacer uso la opción nosotros trabajaremos para hacer uso estamos dispuestos pese a que ya haya pasado el tiempo ojo eso lo conversamos antes del 31 de diciembre gracias gracias Gracias.